¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Pero es que me pareces calvo si te pones tan cerca tú! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! ¿Ya? Sí, espera que me llaman los ojos. Sí, ya. ¿Ya puedo? Ya puedes, ya puedes. ¡En el vídeo! En el vídeo de hoy os voy a presentar a mi novio. ¡Ya está! Bueno, pues este es mi novio. Me llaman Sergi. ¿Y más? ¿Cuántos años tengo? 17 años. Bien, ¿qué más? ¿Dónde vivo? Y hoy pues os lo voy a presentar pues mientras vamos a comer. Porque hoy es nuestro aniversario. Hoy hacemos un año siendo novios. Oficialmente. Hace un poquito más que estamos juntos. Hemos dicho, vamos a grabar. Y así presento a mi novio que ya toca, que llevamos un año y aún no lo conocéis conocer. Y pues vamos a comer sushi porque me encanta el sushi y creo que a ti también. Al principio no. A él no le gustó al principio, pero ahora... Esto no lo probó nunca. Esto tiene mala pinta. ¿Qué dice? Mirad. Bueno, que sepáis que este vídeo ha costado mucho grabarlo ya que a este señor le da mucha vergüenza. Entonces pues le he dicho, mira, pues lo hacemos así más con el móvil, más chill, mientras que lo vemos así. Y no te da vergüenza en vez de estar ahí con un foco, una cámara y sentados en una cama y hablando. Entonces pues no sé, quizás está más cómodo. Sí. Sí. No es mal. Sí. Pues ya está. Coño, ¿qué más voy a explicar? Qué pesada, ¿no? Bueno, pues no sé. Ahora es. Por ejemplo... No, la intro y ya está. Ya ha salido. Te tendríamos que contar cómo nos conocimos, cuéntalo. Cuéntalo tú porque ya sabes que yo me enrollo muchísimo con eso. No, cuéntalo. Si me enrollo me para. En plan, ella iba con su grupo de amigos y amigas y yo con su grupo de amigos y amigas. Y pues... Somos del mismo barrio. Somos del mismo barrio. Entonces pues íbamos caminando y nos juntamos los dos grupos porque nos conocíamos algunos, en plan... Mis amigos conocían algunos de su grupo y tal. Total, que acabamos en la misma plaza. Y ya acabó en una escuela apoyada, rodeada de todos mis amigos. De todos tus amigos, no, de cuatro papas enormes. Uno era él, el más enorme. Y yo era el único que le hacía preguntas. En plan, estaba todo el rato. ¿Y cuántos suscriptores tienes? ¿Y quién eres? ¿Y cuántos años tienes? ¿Cómo me haces YouTube y cobras? Las típicas preguntas que ridan a cualquier YouTuber. Pues ahí estaba él. Pues ese era yo. Buena carta de presentación. ¿Cuánto cubras? ¿Cuántos... Pero bueno, al final me cayó bien. Pues... Y yo, así. Esto, lo otro, lo otro. Súper tímida, súper cagada. Y luego pues nada, Skype y tal. Y ya nos empezamos a llevar mejor. Bueno, en plan, nunca nos hemos llevado mal, pero... Bueno, empezamos a conocernos y encajamos el primer día. ¿Qué edad teníamos cuando pasó eso? Yo 15. Pues yo 15 también. ¿Por qué después de verano? Es que él es del 2002 y yo del 2003. Pero yo soy de agosto y él de noviembre. Entonces no llega al año. Siempre hay unos mesecitos que tenemos la misma edad. Ahora no. También podríamos contar cómo comenzó nuestra relación. Eso lo mandas tú. ¿Lo cuente yo? Eso lo mandas tú. Entonces no puedo comer, es que no puedo hablar. Ahora tranquila, yo te ayudo. No, no, tranquilo. Tú cómelo, tú y yo. Él y yo nos comenzamos a conocer y tal. Eso fue en 2017. En 2017, septiembre, por ahí. Y pues al final nos acabamos besando. Nos liamos. Estuvimos un par de meses, pues eso que... De vez en cuando nos liábamos. Yo no menos. Que nos llevábamos muy bien como amigos y casi no nos liábamos nunca. Entonces le dije, tío, no quiero seguir así porque alguno de los dos se va a pillar. Y realmente lo que estamos haciendo es una amistad. Entonces pues, ¿por qué no nos liábamos nunca? Es un poco raro. Pero bueno, ya está. Al tiempo pues comenzamos a llevarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta ser mejores amigos. O sea, ¿cómo nos comenzamos a llamar mejor amigo o mejor amiga? Fue porque yo le dije en un texto... El fin de año. El fin de año le envié un texto en plan agradeciéndole que me había gustado mucho haberle conocido este año y tal. Porque yo, aunque no me parezca, tengo corazón. Y soy súper mona a veces. A veces. A veces. A veces. O sea, no es que no tenga corazón. Yo tengo... O sea, yo soy muy sentimental y muy todo. Pero no soy cariñosa, ¿vale? Y pues yo ahí le hice un texto y le dije que me había gustado mucho conocerla, que no sé qué y tal. Y que para mí en ese momento era como mi mejor amigo. Y a partir de ahí comenzamos con los jajas en plan... Yo te dije... Meja, mejo. Buenas noches, meja o algo así. Sí, ya comenzamos así. Qué tontería, en verdad, ¿eh? Me vamos a ser mejores amigos. Que sí, éramos... Es que éramos tal para cual. Pasábamos 24 horas del día juntos, nos contamos todo. Cada uno hacía su vida amor. O sea, en plan... Mejones amigos. Pero un día, pues, me dio un venazo. Un venazo heavy. Un venazo muy heavy. Y fui... Y le besé. Bueno, en verdad, ¿no? Es más largo. Es muy largo, pero... Pero más o menos. Pues dijimos que sí íbamos a estar juntos y tal y dijimos que no. Porque éramos mejores amigos y como que eso surgió, pero que si volvía a surgir, que no pasaba nada. O sea, un poco raro. Y que no queríamos hacerlo serio porque no nos gustábamos, en plan, no estábamos enamorados. Y que tampoco queríamos romper nuestra amistad, en plan, tener una relación y que luego la cagásemos. Entonces, pues, dijimos, pues, seguimos siendo amigos y nos podemos liar y eso, pero podemos hacer nuestra vida. Y... ¿Tú un secreto, eh? Ya, pero en realidad, eso que fue... Éramos mejores amigos de verdad. En plan, no es que digas, ah, fueron mejores amigos porque se liaban. Comenzamos a estar como de lío, más serio y tal. Comenzamos a gustarnos. Estuvimos desde septiembre más o menos... O sea, desde septiembre o septiembre, no sé cómo se dice, porque me hago el lío con catalán. Hasta diciembre, liándonos y tal, serio, pero no saliendo. Y top secret. Ajá. No nos lo sabía nada. No nos lo sabía. Muy raro todo lo mismo. Y pues, cuando me pide salir fue el 1 de diciembre de 2018. Y hoy es 1 de diciembre de 2019. ¿Qué es lo que más te gusta de mí o algo de esto? O sea, las típicas preguntas del tag del novio que no nos hemos apuntado. Lo que más me gusta de ella, que aunque siempre esté muy ocupada, demasiado, por decir, bastante. Hace lo posible para que esté con ella y, aunque sea en plan, aunque esté estudiando y tal, pues me invita a su casa. Y luego será 10, es que gracias a mí. Gracias a mí, ¿eh? Es una fiera. Y gracias a mí, que te gracias a mí también. ¿Ahora tú? Y lo que... Ah, es verdad. ¿Qué te gusta de mí? Estos dos son míos, ¿verdad? Porque tú te has comido los dos de aquí. Sí. Aunque yo me he comido los tres de aquí, que no hay más. Eres muy mala persona, ¿te das cuenta? Es que no me da cuenta. En plan... Ya, ya. Y te das cuenta que eres mala persona, eso sí que te das cuenta. Vale. Lo que más me gusta de él es... Como su positividad. En plan... Siempre le cuesta mucho estar mal. Siempre me hace sonreír. Aunque yo esté de bajón, me hace sonreír. Ese momento de estudios me hace estar bien. En plan... Es que siempre me hace sentirme bien. Me hace estar feliz. Entonces, ya no es que sea su positividad, es como su... Su esencia, no sé. Es genial pasar tiempo con él. Qué bueno. ¿Aquí está? ¿Y lo que menos? Cuando te enreyes a hablar. Me encanta escucharle, me encanta que hable, me encanta todo porque me encanta. Es que a lo mejor te va a explicar algo que ha pasado en clase y te explica lo que ha desayunado, a qué no ha salido de casa, a quién se ha encontrado en el ascensor... Y es como... Vale, ves al grano. Es que me acuerdo de todo, de cada detalle y siempre pues... Se lo cuenta todo. Da muchísimo miedo, se acuerda de todo, todo, todo. Tiene memoria fotográfica, yo no sé. ¿De Felipe? A mí sí. Me dices hasta la hora en la que te dije no sé qué. Qué miedo. Yo... Lo que me gusta de ti ya lo sabes, en plan... Nada. Ya lo sabes, yo en plan... En plan, me lo pregunto una vez. Bueno, la otra vez que grabamos el vídeo. Bueno, la otra vez. Y lo estoy pensando y... Ni idea. Putos burraques de mierda. Nada. Qué bonito. Es que tiene que haber algo, no te creo. Es que nada que no me guste. Oh. No te veo. No te veo. Va a salir algo volando de tu boca, tío. Quieta. No. No. Va. No, no. Eres un marrano. Un beso. ¿Sabe a? A gamba. No sé, mira cuánto yo. Me estamos grabando. Oiga, 18 minutos. Eso, 18 minutos. Ocho en un tío. Eso me ha hecho muy corto, muy rápido. No me vais a creer porque es lo típico que dicen todas parejas. Pero, real, Kelly y yo somos tal para cual. Pero tal para cual. No puedo comerme eso. No lo consigo pinchar. Para, para, para. Pero si ya está pinchado. Se me está discusando todo el acto. Se me está discusando. Que somos tal para cual, en verdad. Para mí más que mi novio, primero es mi mejor amigo. Porque siempre ha sido primero mi mejor amigo. Y veo que me enamoraba de él. Y sí. Estoy enamorada y para mí. Eso suena mucho a Finchon. Vale, sí. Estabas en la Finchon antes y yo estaba en tu Finchon también. Más o menos. Más o menos, sí. Pero, no soy la primera persona que te cuento todo. Eres en quien más confío y todo eso, entonces. Finchon. No. ¿Vosotros me entendéis a que sí? Que sí, hombre. Que sí, que te entiendo. Ya, paro ya. Paro ya. No lo voy a poner. Estás pum 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 pum. En plan, todo lo que nos has dicho, tú, 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 tú. No, no me voy a poner esto. Entonces, ¿sabes la típica pistola esta de Supreme que saca billetes o estás tirando mierda? Ahora, corte. Y no podía toser, no sé qué me ha pasado. Tengo arroz por todo sobre la gente. Seguimos los regalos por encima y ya, ¿cortamos? ¿Tenemos una pregunta más? En plan... Mi amor, mira los minutos. Ya, pero por si no hay... Hostia, lo voy a poner. ¡Eres un marrano! Esto se corta, no pasa nada. Es la magia de YouTube. Yo voy a enseñar lo que yo le he regalado y él enseñará lo que él me ha regalado, ¿vale? Le he regalado esto que pone... Our history. Y pues son... El dibujo, no, que es muy feo, lo he hecho muy mal. Es que el pegamento es una mierda. Bueno, es un álbum y pues... De hecho hay varias cositas. Ya está. Bueno, pero al final está... ¿No has dicho lo del final? En plan, hay páginas en blanco. Ah, sí, en plan, porque para seguir pues poniendo cosas que sigan pasando. En plan, este es solo nuestro año, pero como voy a estar con él muchos años, pues mira. Le he puesto en esta caja y dentro pues habían chuches, esta cadena y esta. Esto te lo he regalado de un año. ¿Se ha girado o no? Sí, un poco. Lo siento, chavules. Me toca. Bueno, eso, te estás puesta a llorar. Sí. No, no, si nada. Me toca. ¡No! ¡No! ¡Ana! ¡Para! ¡Quieta! ¡Para! ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Está todo bien! ¡Para! ¡Para! ¿Te has llamado? ¡No! ¡No! ¡Me está haciendo cosquillas! ¡No puedo más! ¿Te has grabado? ¡No! ¡Sí! ¡Es que he escuchado mamá! ¡Sí! ¡Te he llamado para que me ayudes! ¡Ah, vale! ¡Dile algo! ¡Dile que no me haga cosquillas! ¿Qué te pasa? ¿Cómo vais? ¡Dile que no me haga cosquillas! ¡No me haga cosquillas! ¡O si no! ¡Ya está bien! ¡O si no! ¡No, por favor! ¡Que me saque de la goma! ¡Bueno! ¡No, yo estoy bien! Es que nosotros también vamos a comer eso Y luego carne ¿Entiendes de la envidia, no? Carne, carne, sí, ¿no? Un poquito ¿Qué? Bueno, va, vengas, insisto y bueno ¡Qué raro! ¡Eso sí comiendo mucho! ¡Ya, ya! Por gordo en esta familia, pero por gordo ¿Ves que eres un gordo? Es lo que hay ¡Ah, mi regalo! Bueno, me falta el lacito, en plan Bueno, como en el mío Se corta ¡Nene! Pues era una caja En plan Con post-its Es que no he pegado, por eso están Con celo Poniendo en plan frases Bonitas Y luego pues aquí Pone Más un año Te quiero en un montón de idiomas Te quiero en todos Es que te enrollas hasta para esto, mi amor Y dentro chuches Chuches Y una cartita Con un vale Aquí está una carta Con un cuadro que pone un día y la hora Es que eres muy mono Pero te enrollas muchísimo Vale, cuéntanos tú Una carta Y también un vale para ir a... No, vale, no No, vale Pone fecha, hora Para poner un día Para ir a un hotel A un circuito de spa Masaje y comida Un hotel, no Un hotelazo Un hotelazo Tremendo hotel Y yo también estaba llorando Es verdad ¿Qué pasa? ¿Me lo limpias? Guau, pero te lo he clavado, eh ¿Ya está? Sí Pues ya está, ficha ¿Qué vídeo? Te he hecho corto, eh ¿Quiereis más? Pues nada Ya está aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Y si queréis seguir conociendo Pues a mi churrim Lo dejáis en los comentarios Y puedo grabar más vídeos En plan Haciendo más preguntas Del mismo rollo o así O otro De quien conoce más al otro O otro Haciendo un concurso con mi hermano De quien me conoce más a mí Lo del hermano Porque mi hermano Quiere volver a grabar conmigo Y entonces Pues ¿Qué os parecen esas ideas? Quiero que me lo digáis Por aquí abajo Y nada Que os podéis suscribir Comentar Compartir Y también podéis seguirme En mis redes sociales Que ahí es donde os informo de todo Donde os aviso Cuando voy a subir vídeo Cuando no Donde veis lo que hago Aunque ahora Últimamente solo estudio Entonces solo veis que estudio Pero es que en verdad Solo puedo estudiar No tengo tiempo para otra cosa Que espero veros muy prontito Que hago lo posible Por tener vídeos Y si no puedo Es porque de verdad no puedo Porque ahora de verdad Yo estoy en YouTube Que os quiero un montón Y él también os quiere En verdad No os conozco Sí, os quiero Que sepáis que el vídeo Está grabado con el móvil Porque como no tengo cámara de vlogs Y no quería hacerlo Con la otra cámara Lo he grabado con el móvil Pero espero pronto tenerla de vlogs Y serán vídeos más roidos y más Más chill Sí Chao, os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!